El 16 de febrero de 1833, Víctor Hugo y Juliette Droet hicieron el amor por primera vez. Ese día fue tan grande que el escritor eternizó la fecha en Los Miserables, en la boda de Marius y Cosette. Él nunca se casó con Juliette porque ya estaba casado. Tampoco dejó de tener amantes, pero su romance duró toda la vida y quedó registrado en más de 18.000 cartas. Juliette era libre y hermosa. Abandonó el convento y fue amante del escultor James Pradier. El escritor, él esculpió su rostro en la Plaza de la Concordia, tuvieron una hija y le sugirió ser actriz. Víctor Hugo la conoció en el teatro, poco después de que su esposa le fuera infiel. Desde entonces, el escritor creyó en la vida a pesar de la tragedia. Cuatro de sus cinco hijos murieron. La menor terminó en una institución mental y él escapó de Francia por sus ideas democráticas. Sin embargo, Juliette lo acompañó en el exilio. En su último aniversario, Víctor Hugo le escribió 50 años de amor ha sido el más bello de los matrimonios. Murió tres años después que ella, pero gracias a ella comprendió que amar era más que vivir. Gracias. Gracias.